Me llamo Cristina Sairi Vicuña, llevo unos 12 años en el sector humanitario, casi todo en África, con distintas organizaciones españolas y los últimos años con Acción contra el Hambre en el equipo de emergencias. Estaba en Barcelona, en el Foro 2004 de Barcelona, y hubo una charla de Naciones Unidas sobre los objetivos del milenio. Entonces la directora de la campaña hizo un discurso muy emotivo y muy pasional y habló de ser la primera generación que acabase con la pobreza. Y dije, pues yo quiero ser parte de esta generación. La experiencia que más me ha impactado ha sido la crisis de los refugiados, que tuve la oportunidad de estar en Grecia y Turquía, y desde ver a los refugiados llegar con las barcas, hasta acompañarles por todo el trayecto, la frontera, ver las condiciones en las que llegaban, en las que estaban, que te contaban sus historias también, y por qué huían de su país, qué expectativas tenían, qué esperaban del futuro, y eso, escucharlo de primera mano, pues impacta mucho.